Minutos antes de las 13 horas, aquí en Ruta 7, pasando el control de Gendarmería Nacional, un árbol atravesado, ustedes pueden verlo allí en imágenes, está trabajando la gente de la Delegación Municipal Uspallata, la gente de Pamar, también vemos a la policía que están trabajando. Los daños van a ser cuantiosos, especialmente tratándose de todo el tendido de fibra óptica que ha destrozado, ustedes pueden ver cómo están las condiciones en estos momentos. Hace minutos han sacado una camioneta Hilux que fue impactada en la parte de adelante, por supuesto, donde se ve el cartel que indica el comercio que ha sido afectado. Miguel, la Hilux estaba estacionada. Había sufrido también, perdón, los escucho muy bajo acá los ruidos de las máquinas. Dale vos, Miguel, dale vos. Si nos pueden dar un poquito de retorno. Dale, dale, te escuchamos, seguís en vivo, dale. Bueno, seguíamos en vivo, le estamos contando, allí está la gente de Pamar, también trabajando con todo el cablerío, se ha hecho un desvío a la altura de la Delegación Municipal que sale justamente allí al ingreso del escuadrón de la parte de la vial de Gendarmería Nacional. Es importante lo que ha sido, es un árbol de mayor tamaño. Recuerden ustedes que ya no es la primera vez que cae un árbol en este sector, hemos cubierto en otras oportunidades. Y bueno, siempre pasa lo mismo. Pareciera ser que este negocio está ya con la ficha puesta de que hay muchos árboles. Inclusive, ustedes pueden ver las condiciones en que están los árboles ya bastante viejos. Sí, sí, Miguel. Y secos, exactamente. ¿Es una mujer la persona herida, Miguel? Así que... Es una mujer, exactamente, es una mujer. Por lo que nos han informado, estaría fuera de peligro. Esto está trasladado hacia el hospital de Uspallata. La camioneta sufrió impacto en la parte de la terapia. Ah, y lamentablemente estamos perdiendo un poco el audio. Pero bueno, es una mujer herida que, a partir de la caída de este árbol, sufre algunas lesiones y fue trasladada, por lo que pudimos alcanzar a entenderle a Miguel, al hospital de Uspallata. Así está trabajando Miguel Pelaitá y en vivo el 7 con esta situación allí en Uspallata.